Hola, hoy los enseñaré a cómo comenzar a utilizar los programas editores para Half-Life para que empieces bien sin tener dificultades de cómo iniciar. Para comenzar, primero tendrás que saber los nombres de las armas y sonidos y efectos de las armas, y todo lo relacionado de cómo ves el juego. Pasas a las extensiones de los archivos del juego. Se comencemos con la extensión MDL. Pasas a para empezar. Pasas cada arma Q-Sale en el juego se encuentra en la carpeta Models y su extensión son archivos, MDL, los archivos, MDL son los nombres originales del juego oficial del Half-Life. Acá te dejaré un ejemplo con estas imagines de cada nombre de las armas y personajes con sus nombres de cada archivos. Ahora comenzar EQ programas debes utilizar para empezar a modificar el Half-Life. Pasas número 1. El Jets Maadal Viewer es programa para ver todos los modelos del juego con extensión. MDL también es un editor de texturas y cambios de forma del arma EJM, transparente. Pasas número 2. Steam Splashy Creator es un programa para editar el fondo del juego con una imagen cualquiera. Pasas número 3. XPS, EXP Studio, es para editar sonidos el juego con extensión, WAVE, o sea en la carpeta Sounds del juego. Harasku cada sonido del juego cambia a su modo. Pasas a número 4. Wally. Es un editor de texturas para los mapas del juego. Podrás cambiar los colores o añadir una imagen para que salga en el Half-Life, a la manera que se asaca una imagen del ejemplo. Este programa edita solo edita los archivos. WAVE, XPS. Pasas número 5. Easy Sprite Maker. Con este programa editarás los efectos visuales del juego EJM. Cuando disparas el RPG, sale una luz blanca, pero al editar con el Sprite Editor lo cambiarás el color a tu modo, e Easy AI como otros efectos, su ubicación de carpeta se llama Sprite. XPS. Número 6. Paint.net Editor de GFX. Es un editor de cielos para Half-Life. Con este programa crearás a través con IMAGINS un cielo a tu modo. Pasas número 7. Los comandos del juego. Pasas a los comandos se encuentran en los archivos, CFG o, text del juego. Su escritura son un lenguaje código, al editarlo harás cambios del propio juego EJM, DEFBOL-90 Jaara alejar la mira de tu arma, al cambiar un CFG de la configuración del juego. EJM va in 3 alias, Jaara cambiar unos de las teclas de lo apretado, y resultará cuando ya entres en el Half-Life. Aprender estos comandos llevará en poco tiempo aprendértelo. También dentro del juego puedes añadir esos comandos abriendo la consola, de ahí ya puedes sentir los efectos del tal comando que asignaste en tu consola, colocar EJM y JMP que es igual a saltar, ¿ok? Bien, esto te servirá a controlar un poco más el juego con secuencia. Otros ejemplos también como hacer que la consola sea transparente y cambiar el texto del juego, es enumera 8 Jack. También primo del Valve Hammer, son editores para crear mapas para el Half-Life. Con este programa añadirás y creas mundos a tu gusto y control. Este programa su extensión son los, BSP que se encuentra en la carpeta Maps del Half-Life, si quieres ver como son en modo proyecto abajo te dejo el link. Este programa es el programa para crear modelos o editarlas usando la extensión, SMD y convertirlos en MDL. Con este programa crearás modelos a tu gusto, pero para crear un modelo necesitarás aprender técnicas de Mahadaling o sea, crear modelos con imagines usando las herramientas del programa. Dominar el programa y aprender técnicas de Mahadaling llevar a tiempo para cuyegar a la perfección. S.I. es la otra forma para crear modelos más como Udo Useria usando Blender con un importador, SMD o otro software 3D, pero no sobrepasar los polígonos del modelo. Número 10 y MXX igual a es un programa inyectar para añadir nuevas armas no editadas. S.I. no armas diferentes y únicos, también como los modelos y efectos del juego y crear cosas nuevas o sea todo a tu gusto como que S.A.S.A.S.A.S.A.E.G.M. un arma de portales al estilo Portasea o un arma laza llamas Cuquem. Con el lenguaje del mismo programa a códigos plugin. S.A.S.A.N. 11, Visual Studio igual a un software para programadores experimentados. S.A.S.A.S.A.S. ya teniendo los proyectos códigos listos de la alflaví. A través de un hit-ú puedes descargarlo y abrirlo con el Visual Studio Basic. ¿S.A.S.A.Tú podrás modificar o crear a tu antojo a través de códigos un arma o también definir el nivel de tu vida. S.A.S. o ejemplo hacer que la ORPG dispare 100 veces a segundos. Si se casas ya terminando, les deje la lista para que Uya comiencen a modificar tu HL y Q. Dejen de pensar de cómo otros hacen eso o aquello etc. Bien me despido y chao. Gracias por ver el video.